Se aproximan las fiestas, se aproxima Navidad, se aproxima Año Nuevo, época propicia para comenzar a pensar en los regalitos, en los obsequios para estas fechas tradicionales. Bueno, recorrimos algunos comercios para ver qué expectativas hay por parte de los propietarios en torno a la gente, si pregunta, si compra, cómo compra, en cuotas, en efectivo. Bueno, este es el resultado de dicha encuesta. Si vuelve a elevar su diseño, de que ya llegó la Navidad. Esperamos tener un buen diciembre, hay que reconocer, la gente hoy por hoy se está manejando con las tarjetas, con el Ahora 12, que le ha sido muy beneficioso. Hoy por hoy está en el 80% de tarjeta, 20% en efectivo. Creo que se van a tener que empezar a normalizar los precios, porque de lo contrario no va a haber venta, y fundamentalmente el poder adquisitivo la gente no le va a poder alcanzar para poder hacer todas estas compras. Mirá, las expectativas siempre son buenas, uno prepara todo con anticipación para que salgan las cosas bien. La gente son todos vecinos de la zona, tenemos 54 años aquí, así que ya los esperamos como toda la vida. Sí, sí, yo pienso que van a andar bien las cosas. Hay una facilidad de vender en muchos pagos sin interés, y bueno, la gente se mete. Puede llegar a ser, generalmente son camisas, chombas, vaquero, pantalones, bermudas, short, todas esas cosas. Es como que todavía estamos ahí como todos esperando a ver qué pasa en estos días, realmente. Está un poco como esperando, expectativa, podríamos decir, hay muchas expectativas, sí, sí, sí. Vos ves que vienen las abuelas, las mamás, ahora vienen las nietas a comprar. Es una tradición. Es una tradición. La mayoría vienen con tarjeta. La mayoría vienen con tarjeta, sí, 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 en cuotas, sí, sí, y con débito también, sí, la mayoría. Gracias a Dios estamos tratando de mantener, porque así, bueno, la verdad que la idea es mantener la clientela y que puedan venir y elegir, y como dice Lili, que siempre tratamos de tener mucha variedad y la verdad que reflejarla también en los precios, sí, sí. Y bueno, de a poco va arrancando, viste, y bien, bien. Aumentaron un poco los precios con respecto al año pasado, pero bien, compra la gente igual. Y bueno, por ejemplo, estas cosas de Navidad, los árboles, esas cosas, nada, muy poco, bueno, 5% más del año pasado, no mucho, viste, pero bueno, como todo aumenta, sí, aumentó un poco. Lo más barato 60, los chiquititos de 60 centímetros, hasta 3.20, los grandotes. Y esperando la gente, bueno, que venga, estamos todo el día abiertos, así que con muchas cosas nuevas, esperándonos. Y está medio tranqui, esperemos que arranque lo más rápido posible. Tiene ese precio accesible para que todo el mundo pueda tener su regalo de Navidad. Como se puede, porque está todo carísimo, todo muy caro. Más cuando tenemos muchos nietos. Sí, ya de ayer ando, comprando de a poco. Estamos buscando precios para hacer los regalos, más que nada para las nenes, así que estamos contentos. Y lo bueno es que hay, bueno, por ejemplo, acá en el local Angelitos, hay muchas ofertas para todas las personas que tienen, no es capaz que tienen dinero para comprar lo que sea, pero acá hay bastantes cosas que son baratas. Sí, como siempre, como siempre, caminando, viendo. Buscando precios. Sí, sí. Buscando precios, muy barato acá. Por ahora recorrí por acá nomás, todavía no fui a las tiendas de ropa. Por ahora creo que tranquilo, más hay que esperar a la tarde a ver ahí sin mucha gente.